muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo hemos escapado del castillo de la princesa esterpiente y finalmente llega después de tanto recorrido y tanto desvío llegamos a la casa de kayo sama el cual resulta ser un planeta entero donde vive en kayo sama y su mascota bobols al cual goku lo confundió con él y kayo sama se presenta con un chiste goku no lo entendía hasta que se vio hasta que se vio para que lo entrenara calzama creyó que goku quería que lo entrenara para ser un buen comediante pero no era él quería aprender artes marciales para así poder enfrentarse a los ajajins que vienen en camino ahora y como ven como que el planeta de kayo sama tiene una gravedad más diez veces más que la tierra por eso goku se movía tan lento un pozo de los antiguos parece que es en ese planeta hay agua subterránea energía platónica un pequeño garaje aquí nunca llueve voy a explorar primero la casa de kayo sama ahí tenemos a gregory quien está vendiendo objetos aunque no sé si para que compre las semillas si no si de cualquier forma no por si goku está solo encima de esta mesa hay colocada otra mesa más pequeña eso sí es algo rando no pues cuando se pueden explorar por aquí porque nos encontramos tanto tesoros como pistas para los combos efe y aquí tiene una del combo energía platónica el kamehameha combo de ráfaga de ki a tope demuestra el poder de la amistad y muy pronto lo veremos me imagino que la amistad es con krillin y gohan y listo aquí hay cofres ya hemos explorado lo suficiente escama de chenlong por cierto como que kayo sama si que tiene varios nombres en lo que en lo visto por lo visto que el sama ha tenido varios nombres dependiendo de la versión kim kayo en lo bien en dragon ball tenkachi y para el para el play para la play 2 y callos a más bueno pues es en el anime básicamente y kaito bueno pues en esa versión me imagino que depende del del lenguaje en el que se ve lo logré ya lo tengo vaya fue más fácil de lo que parecía o por menos parecería fácil bien mmm es tan bueno como pensaba ya se ha acostumbrado a la gravedad quedan 158 118 días a lo mejor consigue dominar el kayo ken el kayo ken es la única técnica que no puedo dominar ni yo y por otra parte es una técnica es la técnica definitiva seguramente estás preparado pero mi entrenamiento será más duro de lo que te imaginas crees que podrías resistirlo si lo intentaré cuanta determinación de parte de goku si vas a intentarlo intenta hacer el mejor del universo física y mentalmente entendido de acuerdo pero antes de empezar quiero pedirte un favor un favor un favor parece que hay problemas en el bosque yema el bosque yema mes y gos me dijeron que la fruta del árbol yema era la favorita del yema da yosama es cierto normalmente yema de da yosama en persona se ocuparía del asunto pero últimamente está muy ocupado se ha enterado de que has llegado hasta aquí y te ruega que le eches una mano o bueno él me ayudó a mí vale iré al bosque yema y me ocuparé de quien esté causando problemas bien considerarlo parte de tu entrenamiento vale entonces si es parte del entrenamiento el que está causando problemas en el bosque es fuerte es fuerte jejeje la verdad es que alguien es alguien que ya conoces alguien que ya conozco dradix como y eso que yema da yosama dijo que se ocupó de él sigue causando problemas bueno volveré enseguida espera estaré más tranquilo estaré más tranquilo si vas acompañado mandaré a alguien contigo mandaré a alguien contigo ee bobols fu 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 ee bobols si ya sabes lo rápido que es puede ser te ayuda y te voy a dar otro poderoso aliado gregory vaya vaya gregory el que está vendiendo objetos que donde está jajajajaja que grosero estoy aquí jajajajaja ese goku goku es grosero ala un bicho jajajajaja ese goku no se corta no se corta en decir lo que ve no se no 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 tiene reparos en decir lo que piensa jajajajaja aunque enfade uno pero jajajajaja pero se puede ser más grosero jajajajaja ese goku es tremendo kaiosama de verdad tengo que ayudar a este tipo jajajajaja no conoce que tenga buenos modales que digamos cálmate si los tres pais juntos seguro que podréis derrotar a rice rápidamente jajajajaja ese goku y gregory pero si yo puedo ir yo solo jajajajaja jajajajaja ponte en marcha ponte en marcha he puesto un punto de teletransporte cerca del árbol de este planeta para ir hasta allí métete métete en el teletransporte y llegarás al bosque jajajajaja jajajajajaja la proxima la proxima hasta luego chau 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 chau